me explico por lo tanto güey debería de este que es lo que hace la esencia de master chief de un verdadero sparta no de que sólo el ser humano se limita a sí mismo y puede superarse a sí mismo sin límites y luego llegas en el gelo que fue el gelo 4 web y te hacen coger y te dice cortana así güey yo te elegí a ti no por lo chingo no porque superaste lo imposible y toda adversidad que se te presentó o sea toda la esencia que es el master chief no voy te elegí porque eres suertudo yo te mando a chingar en ese o sea güey no mames la neta si mamaron mal pedo tl 50 y tl 50 como te hablo tl 50 perdón un segundo men porque no sé cómo abrir el tl 50 tl 50 tl 50 tl 50 tú eres tl 50 no así que está para abrir el light machine gun wey tl 50 necesitas matar a 400 enemigos siendo una clase pesada o no mames pero ya me falta en cuarentena y creo que ya estoy contigo en el grupo no o no no sé creo que yo te invité o pero son esas cosas que neta me emputan de que cambien la esencia de los personajes y los juegos con tal de vender luego eso de que enseñarán la cara dices bueno mames porque te dejaba el misterio absoluto de que todo el no se podía conectar con el web ahora como estamos originalmente todos se pueden combinar cómo te puedes proyectar esa persona es como estamos y todas las personas jugaban que estamos será hombre way way sorpresas mujer oye me saco si no sé qué pedo no ni mal no ni mal a ver salte yo te invito pero eso es esas cosas que si la neta si Para el epape Más chocolate Chiqui pa chiqui pa chiqui pa Pam 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 Pues para vender we Viendo que hacen para seguir vendiendo o sea tampoco los puedo culpar we también hasta qué punto puede seguir manteniendo una franquicia viva o sea la creatividad que necesitarías we está muy cabrón Yo por ejemplo yo nunca la hubiera matado al menos que ya fuera así soy ruquito con todo mi equipo que creamos la historia y todo y pues quiero abrirle la puerta una nueva generación no que siga la historia viva entonces ahí ya sacrificó bien de una forma bien cabrona chingona a chief y le dejo y lo dejas abierto para nuevas generaciones no se dejas a una niña en su lugar we estaría cabrón con todo el pedo que en el mundo contra las mujeres no se dejas abierto esto es caso ha intentado Ay te va dito chingona shi chingona no puedo que paga hoy épica de la historia sí 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 que a la más efe 3 wey se sacrifica y se lleva a todos con él pero salva a todos los Te amo el huevo Pero si Lo pudieron Explotar lo hermoso A la Metal Gear antes de que se hubiera Konami estúpido Y despidieran a Más bien se pelearan y se separaran De Kojima Pudiste haber llegado a ser este Wey Te echaste Halo Todo esto chingón, ok, vamonos de regreso Vamos al origen de Master Chief Siendo Master Chief En la pelea de Rich Es un puto genio chingón Pero si wey neta no por nada es Master Chief Pinche Dios 9000 Y ¿Ves la bandita que tiene con Kelly En el 5 o en el 4? No me acuerdo cual es Esa bandita en realidad eran los líderes De cada squad de los 300 Wey Y cada bandita es de huevos Entonces empieza el contacto con el Covenant Porque Yolo wey Se nada más aparecieron por sus chiles wey Y se empiezan a chingar al mundo La historia original es Era ya sabes lo típico de siempre Humanidad contra humanidad Y era tanto el genocidio La pobreza El caos y todo Que Hesley llega Y dice wey Pues voy a ser la unidad perfecta Y con eso le traemos Paz mundial A todos wey Establecer una unidad Que nadie puede vencer wey O sea Como más no tienes que decir wey Pues sabes que Paz Y hago lo que quieras Que es como surgen los Spartans Y es lo cabrón wey Porque Ya ves que en Rich Se supone que ya estaban Los Spartans activos Y que ya se conocían al Covenant Y tenían operación Contra el Covenant Eso es mentira wey Lo que hace tan grandioso A los Spartans Es que ni siquiera Estaban terminados wey De la nada llegó el Covenant Y fue un ataque Ni siquiera fueron varias naves wey Fue una vil nave De Covenant Dirigidas por el Inquisidor Que todos conocemos Y esa nave solita Se estaba violando El planeta wey Pero mal pedo Llega Hairsley Contra En contra de todo Lo que hayan dicho Las autoridades Los inversos Ya sabes Todas las corporaciones secretas Que estaban desarrollando Este pedo Y le vale madres a Helsing Y activa los Spartans Y eso que son incompletos wey No estaban ni cerca De estar completos Y los manda contra El Covenant Y así de chingones wey Y fue al principio Era sin campo de fuerzas El Mark 1 Pitero wey Y chingate con eso Y lo que hacen Los Spartans Empiezan a empujar Bien cabrón El Covenant De regreso De hecho De hecho ahí No tomaban Ni siquiera Realmente El comando De la invasión Del planeta Del inquisidor wey Que en ese entonces Era un general dorado Y se lo deja Y se lo deja a sus tenientes Y todo Para que agarren Experiencia Porque dicen Wey Es un planeta Primitivo wey No tiene ni La tecnología Para trabajar Energía Pues agarra la experiencia No importa No hay pego Y cuando empieza A ver que se los Empiezan a chingar Tan cabrones Es cuando el wey Toma el mando Pero para ese entonces Los Spartans Serán tan O sea wey Son tan pinches chingones Que lo que hicieron En su primer contacto Después de La putiza Donde se murieron Un chingo De Marines Jueves y todo Es agarran La tecnología Del Covenant Se la llevan A Helsea Y le hacen Una madre Que se llama Bueno no se Como se dice En español Reverse Engineering Que es como Haces inversamente Desarrollo De la tecnología Y así es como Descubren Como se Utiliza la energía Para los campos De fuerza De los Marks Wey Y como hacer El Spartan Laser Y empiezan A aprovechar Ese conocimiento Que están Adquiriendo Del Covenant Wey Se empiezan A modificar Si wey Si wey Como toda Guerra humana Wey Inviertes La tecnología Enemiga Descubres Como lo hicieron Lo haces A tu favor Y si la puedes Mejorar La mejoras Y fue la que aplicaron Wey Pero eran así Super Hazañas Imposibles De hecho Decían Wey Que Los ODST Porque ya Salieron también Gracias a Enrich Estaban Los ODST Los ODST Los mandabas A misiones Imposibles Wey Y a los Spartans Los mandabas A No perdón ODST Los mandabas A las misiones Suicidas Y a los Espartans A las misiones Imposibles De ganar Wey Y los Espartans Ganaban Y así era Wey Iban Violando Poco a poco Al Covenant Empujándolos De regreso Wey Con unas tácticas Militares Que decías No mames El libro De este El arte De la guerra Está orgulloso Wey Hasta que El inquisidor No me acuerdo Su nombre Pero es el que usas En todos los Helios A partir del 2 Y el 3 Creo que es el 3 De hecho Toma el comando Militar Y se empieza A chingar A todos los Spartans Wey Y de forma Brillante De ese Ambush Que en esta Ya estaban Acostumbrados A Wey Pues estas unidades Superan así Los atacamos así Para matarlos Y oh Sorpresa Wey Pues sabemos Que lo ibas a hacer Entonces te mato Con otro estilo A de ser El mismo Ir en persona A romperle La carne A los Spartans Wey Porque en toda Esta historia El Covenant Ya estaba establecido Entonces el Covenant Realmente ya no tenía Challenge alguno Contra ninguna especie Wey Bueno Los Elites Al menos Los Elites Se forman Porque van conquistando El mundo Sirviéndole a los profetas Wey Y como Y Ajá Los conquistan Wey A los persianos Así como Persia Wey Los conquistan Y los hacen Parte de su ejército Y así es Y así es como Empiezan A echarse A todas Las especies Y hacen El Covenant Y los humanos Fueron los que no Wey O sea Que no importaran Lo que hicieran No Entonces ves ¿Sabes que en el 2 Empieza Que el General Dorado Fue Deshonró Tanto al Covenant Que por eso Lo exilian Y lo hacen El Inquisidor Es por eso Los Spartans Logran Chingarse Con el sacrificio De todos los Spartans Que es el tributo A la leyenda De los 300 Spartans Wey Sacrificando A los únicos 300 Spartans Que existían Logran echarse Al Covenant Y los repelen Del planeta Wey Al final Cuando O sea Pierde el Inquisidor Y es cuando Regresa al Covenant Ya con más Naves Y empiezan A cristalizar A Rich Que es cuando Se fuga El Piro a Lofaton Con este Master Chief Pero es eso Wey Si, si, si Porque ya estaba En coma O sea Wey Tuvo una pelea Súper épica Después de que El Inquisidor Mata en frente De la Kelly Wey Y se haga una Súper putisita Y te digo Hasta que llega El Colalor Los explota Los dos Y pues ya Cada quien Se va por su lado Y termina en coma Luego aparte Me encanta No muchos Saben esto Wey Al parecer Ser Pero por ejemplo Todos se preguntan Como demonios Es que se salvó Johnson De Halo 1 Era hasta que Lo mata El maldito Robot Wey Eso aparte Si me hizo Una mierda Aparte La historia De Johnson Está tan cabrona Wey Pero es lo mismo Que dices Como se salvó Johnson Wey Y la historia Es hermosísima Wey En Halo 1 Eh Ves que Te chingas Al Halo Y todo Wey Pues resulta Que al final De toda la putiza Johnson Se está puteando Con un elite Dorado Y quien crees Que es el elite Wey Es el mismísimo Inquisidor Wey Si no 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 Entonces Ya anda la Verge Y fue Es que hay dos versiones Está la versión Cagada Donde Johnson Sale Que se anda Abrazando Con un elite Rojo Wey Dicen De ya Valimos Y una versión Que tienes Que echarte Un easter Secreto De Halo 1 Donde te enseñan A Johnson Contra El elite Dorado Que es el Inquisidor Ya A partir De Halo 2 Que están Así Wey Pues ya Valimos En una Super putiza Epica Y están Como Pues dude Hice una Muy buena Pelea Y el otro Le dice Wey Para ser Un humano Estás Cabrón ¿No? Y te da El comento Si te da El comento Eso no lo había visto Desde que peleé Con el demonio Enrich Y sabes Que se refiere A Chief Wey Y en eso Llega una nave A recoger Al general Bueno Al inquisidor Y tiene tanto Respeto Por Johnson Que se va Con el Wey Osea Se van juntos En la nave Y luego Hay toda una novela Donde es Como Johnson Es tan pinche De dios Verga Caff Chingón 9000 Wey Que se fuga De la nave Del covenant Y se roba Una nave Y llega a la tierra Y de hecho Por eso Se supone Que el covenant Descubre Donde está La tierra Porque Trackean su nave No wey La historia De Johnson Es hermosísima Wey En la novela Que ya no existe Porque te digo Que cambiaron Las originales Johnson Es un Bill Marine Es un noob Así literal Un recluta Si lo quieres ver así Y le toca Una misión Su primera misión Wey Pero este wey Es lo más Osea Imagínate un Johnson Super busy Acá de No mata nada Que nadie se puede imaginar Un Johnson así Entonces En resumen De la historia Porque es Larga Pero muy chingona El wey Termina perdiendo A todo Su squad Porque todo El squad Termina muriéndose Defendiendo A un pueblito Wey Durante Reach Y aparte Se terminan Sacrificando Por el wey Su capitán De squad Del escuadrón Johnson Así lo admiraba Wey Lo veía como Su hero Y su dios Todopoderoso Y quiero ser Como tú Cuando sea grande Y se terminan Sacrificando Todo el escuadrón Protegiendo El pueblito Y a Johnson Wey Porque el wey Está herido De esta no Wey Que lo hieren En chinga Y se lo andan Cargando Todo peso Muerto Por todos lados Y protegiendo En todos Y el capital En sus últimas Parablas Le dicen Wey Tienes que Sobrevivir Pase lo que pase Es mi última orden Que te daré Y a partir de ese momento Johnson se vuelve Un pinche dios Acá Rompe marbes Vergas Y entrena Todos Y Wey Aparte Así wey Se vuelve Chuck Norris Wey Se vuelve Don B Wey Otra arma Abierta Uh Si Por eso El capitán Key se lo jala Porque capitán Key Antes de que fuera Capitán Está en ese En todas esas putizas En Ridge Wey Y se jala Johnson Porque el escuadrón Se sacrifica Por él El grupito De sobrevivientes Y todo Pasan los días Y te digo Está Sale lo de Ya los Spartans Bien Wey Ascienden Al capitán Key A capitán Key Y se jala Johnson Wey Ajá Porque aparte Le promete Al capitán Ya sé Le promete El capitán Del escuadrón De Johnson Que lo va a cuidar Wey Se lo jala La nave De Pilar of Atom Ya estaba siendo Producida Wey Porque era una nave Para las guerras En las colonias Que habían entonces Entre los humanos Wey Y ya Entonces lo que realmente Pasa en Ridge Es Las guerras Mantén al Covenant En lo que acabábamos El Pilar of Atom Para podernos Fugar los que estemos vivos Y luego ya ves Que lo cambiaron En Halo Wars Creo que fue Y ahora Habían varias naves Que se fugaron Al mismo tiempo Pero nada más Sobrevivió La de Kiss No Está cargando Sí O sea La historia original De Hildo Era una obra maestra Que decías Wow Todos los personajes Tenían una esencia Que decías Órale Que increíble Si no Con eso Legendario La guerra Contra el Flood No te lo dicen En En los Halos Wey Pero El Flood Es tan cabrón Neta Tan pasado De verga Que hasta Los humanos En Halo 1 Tuvieron que aliarse Con el Covenant Para tratar De sobrevivir Wey Y te A eso Te lo cuentan En el 3 Pero eso Es de Segeilo 1 Y te digo No te lo dicen La razón Por la cual Está todo El Covenant En el Bunker Que te da Donde suelta Aquí es el laboratorio Digo Al Flood Ah Me corto Que pedo Es este Por eso mismo Wey Para evitar Que los estúpidos Humanos Liberen al Flood Y no lo logran Wey Por eso Eran las Ves que llegas Y está el Supergenocidio Entre De todos los muertos Cuando llegas Y la superguerrota Y pelea Que dices Que onda No Pero Mágicamente Ninguno De los muertos Humanos Fueron matados Por armas El Covenant Que dices Que onda Es por eso Cuando llegó Cuando llegó El escuadrón De O sea Mandan de hecho Un pelotón Estoy en En queue Esperando entrar Contigo Mandan un pelotón A evitar A que la humanidad Libera al Flood Cuando llegan Es muy tarde Ya está la humanidad Peleándose Contra el Flood De hecho La razón Por la cual Se escapa Kiss Y la bandita Del cuarto Donde estaban Encerrados Es porque Fue justo Cuando entra El Covenant Wey O sea Llegó el Covenant Vio que ya estaba Todo el pedo Echándose todos Así Abrieron la puerta Para aplomarse A los humanos Para que entiendas Wey Ven que está valiendo Todo Se empiezan A salir los humanos Como tratando De contener La situación Ve que no se puede Y llega Este Creo que fue Mendoza Y se encierra Mendoza Adentro Con el Flood Y les dice A todos Salvense Ustedes Ajá Que es lo que Tigo Lo hace tan Increíble Cada pelea Contra el Covenant De los puercos Wey Contra Lo dice Originalmente Si Que De Halo La versión Original Que era En PC Wey Así había empezado De hecho Las cosas Que tu ves Por primera vez En Halo 2 Y Halo 3 Ya estaban En la versión De PC De Halo La bazooka Misiles Guiadores Digo Seguidores Este Las motos Spartan Laser Mil cosas Y poder usar Las espadas Ya estaban Para la versión De Xbox Dijeron No Mira Mejor Le quitamos Esto Lo podemos Expandir Más Y a ver Si tiene Pegue Ahora si Que rusharon El Halo Para Xbox Porque Ya ves Que salió La consola Y era El juego Principal Que representaba La consola Entonces Realmente Halo 1 Le tuvieron Que quedar Un buen De cosas Porque No les Daba La capacidad Para Sacar El juego Completo Y mucha Gente No lo sabe Esto Las primeras Ediciones Del Xbox Original Tenías Un espacio De De Ram Y De Y Para CPU Que Tú Podías Expander El Xbox A tener Capacidades De Un Play ¿Qué era? Que De un Play 2 Creo O El Play 3 No Hacía Neto Una Mamada Para Los Tiempos Que Si 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 No me acuerdo Pero Era una Mamadota Es que Te dejaron Los espacios Para que Tú Pudieras Modificarlo Si Un Playstation 2 Hicieron Lo mismo Tú Tenías Los espacios Para Poder Prácticamente Hacer Un Play 3 Si Ta Cabrón We Pero Pues Así Pasa We No Mames ¿Qué Hiciste We Le arreglabas Fácil Y Ya We Si No Mames Que Te Encontraste Un Atari We Eso Si Es Suerte Y No Mamadas We We Lo Que Mamad De Los Juegos Bueno De Las Consolas De Los Ochentos Y Noventas Es Que Es Es Madres Son Inmortales Las Puedes Arreglar Como Si Nada Si Suena Muy Cool We Lo Consigues En Cualquier Mercado We Tú Estás En La Ciudad De México Vete La Friki Plaza We En El Centro O Hay Un Mercado Los Sábados No En La Bajada De Las Águilas Pasando El Walmart Ahí Hay Un Puesto Bueno Sigo Creo Que Existe Puesto No Donde Veían Todo De Todas Las Consolas Tío Bajando Todas Las Águilas We Donde Hay Un Walmart En La Mera Esquina En Frente Del No We Pero Es Cuando Vivía Por Allá A Un Ajá We Ah Que Tal We Que Cagado Yo Estuve No Me Acuerdo Cómo Se Llamaba We Fue Hace Mil Años Cuando Acabamos De Como Venir Por Acá De Regreso Y Luego Ajá Es que Tigo La Familia Se Mudaba Mucho Cuando Era Pequeño Pero No Me Acuerdo De Los Hogares We Entonces Allí We Si Ah Que De We Que Pequeño Es El Mundo Que Que Cagado We 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 Sigo 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 Esperando We Ah, sí No, ahorita no ha habido gente Eh, pasa, güey Oh Oh, pues chido No, ahí sí no, güey Digo, me acuerdo de cosas del mix, pero no de todo, no de todo, güey, ahí sí no Ajá Eh, si era su observatorio o a dónde está ahora la supervía Ok Ok Es por Luis Cabrera, ¿no? No Juta, no tengo ni idea dónde es Centenario, güey Ok Ok Ajá Es una de esos buenos laberintos de los buenos pueblitos como el de Santa Fe, güey Eh, con tal de que te mantengas a salvo no hay pedo, güey Ya eres banda, güey Ya no hay pedo Pues sí, güey Es parte de un barrio, tienes que decir qué barrio eres y qué, güey Qué te digo tristemente Ay, güey Pues qué les hiciste, güey Sí Sí, por eso es el típico barrio, así En Agabache pasaba un chingo, bueno, sigue pasando, güey De tú por ser de la calle número tal, güey Tienes que ser parte de nuestro barrio, güey Proteger nuestro barrio, güey Y la calle número tal te quiere matar, güey Y te a chingar porque eres de la calle tal, güey Sí, adiós, güey Sí, adiós, güey Pero no sí, aún sigue esa banda de la banda que... Dice como a ti te chingo, burrito No, sí, adiós Bueno, menos mal, güey Menos mal, güey Menos mal, güey Nada, se entiende, güey He terminado hasta en madres, güey Que intentas así... Plumos en la mexicana De nada más por cruzar la calle, güey Te tocó que todos los dos bandos se plumeaban, güey Güey, en el ejército Nada, qué suerte tiendes, güey No mames, de nosotros hacía un chingo Ah, no mames Te sacaron el plomo, güey Te lo dijeron, a ver, pinche güero Te caes o te damos, fierro Ajá Está bien, güey Sí, güey Yo creo que si una persona... Crece en México Es muy normal que te asalten al menos como seis veces en tu vida, güey Güey, no mames, qué puta suerte tienes, güey Lo tuyo ya no es suerte, güey Tienes ese puto escuadrón de arcángeles, es más, güey ¿Ves? Ahí está, ahí está, güey Tienes tu arcángel, güey ¿Cómo estás vivo, güey? ¿Qué? 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 Sí, 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 ¿cuál es? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, alto y mamado, güey, dicen, ¿para qué me la juego, güey? No, oye, salte, 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 salte No, sí, no me dejó unirme, güey Fornido Sí, güey, das la pinta de, güey, este güey está, o sea, das la pinta de que estás mamado aunque no estés mamado, güey Pues sí, güey A ver, mejor un tubo, güey No, güey Digo que tienes muchos bichos con el cubo Digo ¡Suscríbete! 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 Cuando veo a alguien alto Neta llego y le pregunto Oye, ¿cuánto mides, güey? ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Sí, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡Exacto, güey! ¡Hago lo mismo! No, yo sí soy más descarado Les pregunto a la altura y le digo Oye, güey, ¿me puedo medir contigo? Entonces Así lo hago, güey, así Me dicen, sí, güey, ni pedo Entonces, ojo de buen cubero, güey Siempre me dicen, no, güey, así está como un 85 Un 83, güey Medidas de doctores Un 85, un 82, así, digo Siempre me la cambian, güey Sí, 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 güey Siempre, siempre me lo cambian Y digo, ¿qué pedo, güey? ¿Entonces qué puto tamaño soy, güey? ¡Oh, Dios mío! No tengo ni idea, güey No tengo ni puta idea, la verdad Estoy un poquito ocupado controlando una puerta solo a la derecha Que todo se ha olvidado ¡Bravo, güey! No, mami, ya, ya, ya vi el mapa Ahí, güey, ahí, güey, no sé cómo Pero ahí, güey, güey Sí, ya me salió tu Kylo, güey Ya me salió tu Kylo No, no, no Me tiro al vacío, Kylo Ren Me jalo al vacío, literal Oye, si estás haciendo tus challenges para tus armas O nail ¿Nail? ¿Sí? Ah, es un pinche puerco, güey Acá, capitán, ahora sí no sé a dónde decir ¿Para dónde quiere que bañame? Estamos rodeados, güey Mal pedo, rodeado, güey Mal pedo Son tantos de todos lados, güey ¿Qué? ¿Qué? Estoy aquí baleando a todo el mundo Lanzallamas, güey Al güey del fondo que está activando no sé qué, güey A los rojos Estoy matando a Lanzallamas Dame un segundo, güey Dame un segundo, no, a ver No sé, güey No sé, estamos ro... No, ya me salió el Kylo, güey Ya me salió el Kylo Jeje G forcément ¡Nooo! ¡Wey! ¡Violaron todo escuadro! Un 81 para arriba Pasándome en tu Instagram ¡Sí! ¡Ah! Es que tú no te sabes esa historia, ¿verdad? De toda la banda de bros, güey Está muy cagada, güey Por ejemplo ¡Juani! Este... ¡Andy! ¡Omar, güey! O sea, casi toda la banda de bros Más bien, Micha y Micha, güey Micha de la banda de bros Que sí, con ellos, güey Somos en el gabacho que vinieron a vivirse a México Y otros... En México, güey Todo dependía en qué parte de la vida estaba Y la otra banda Somos... Éramos más Éramos más de 13, güey Bueno, ahorita somos 13 Pero éramos entonces como... 30, creo 25, 30 Todos nos conocimos Por Xbox Live, güey Sí, güey Tuvimos super click y todo chingón Como contigo, güey Y nos mantuvimos jugando siempre juntos Años, güey Así... Primaria, secundaria Todo el pedo, güey Todo el pedo, güey Oh, madre Lo conoció Elite Con el Light El genio, güey En Chicago, güey Lo recibió del aeropuerto Y se lo llevó a su primer juego de béisbol de la vida Ahora yo lo conocí en Miami, güey O sea, mil madres así Y así nos vamos conociendo en personas Cuando alguien está cerca Y es como, güey Y luego Nos ha pasado donde Por afanes del destino Todos están O la mayoría están en México Entonces alguien Que vive en México Pone su casa, güey Y es... Güey Vernos, güey Otra madre Pues sí Si se llegara más Estaría muy de huevos, güey Bueno, güey Sí ¿Qué tal, güey? Oh, güey ¿Dónde se llamaba? ¿Dónde estaba? No recuerdo dónde se llamaba, güey Pero qué te digo Las experiencias en el metro de México Te enseñan mucho de todo, güey Oh, ya sé Los tacos de Luis Cabrera No, no, no No sé si es cierto De Barranca del Muerto, güey Ah Ah, súper chido, güey Pero está de huevos, güey Santa Lucía Santa Lucía La madre de la piedad, güey Oh, oh, oh Qué cagado, güey Pues sí, güey Tistemente que sí Todo el país es ahí, sí, güey Por eso dije casi todos, güey Todo recae en eso, güey La neta Y no, yo me acuerdo las Madrizas, güey Olvídate de los gritos La madriza que se te ponían Si te metías con alguien en el vicio, güey No, mamis No, mamis No, mamis No, güey Chí, güey, te digo No, mamis Fuuuuck ¿Sabes qué, güey? Así pasa Te gusta o no Cuando creces en un barrio, güey O vives en donde vivas, güey Hay de todo Conozco, güey Un conocido viviendo en una zona super nice No recuerdo si esto fue en Miami o en... O en... No, creo que fue en México, de hecho Y resultó que su... Así te estoy diciendo super nice Donde juras Ah, güey, aquí no hay crimen Todos son educados, güey Todos chidos Y el vecino amado por toda la comunidad, güey Literal, sí, todo... La privada, güey Todo el chingón Y que se llamaba las fiestas Y todo el pedo, güey Intabas algo, te ayudaba Y todo el pedo Resultó ser, este... Aparte parecía Mario Bros, güey Resultó ser el... Ay, ¿cómo se llamaba este güey? No, se fugó de... Por un túnel como Mario Bros, güey De la prisión Con su mejor nombre El chapo, güey O sea, si... Y nadie lo podía creer, güey Que así llegaron las policías Y todos, car... Madre, es así que nunca te esperas venir Y pasan, güey Ahora sí que donde... A donde vayas hay bueno y malo, güey La letra Sin importar qué parte del mundo estés Donde vayas Hay todo... Uy, vienen un chingo de enfrente Uy, vienen un chingo de enfrente Aquí enfrente, aquí enfrente No, vienen, güey, vienen Estoy viendo los viniculares Y vienen como... Ocho Sí, más o más Vienen mucho más De ocho, güey Como veinte Nos llueve por todos lados, güey No hay pedo No hay pedo Porque yo uso un 50k El de Star Wars Como rifle de asalto O shotgun No sé cómo decirle, güey Vienen enfrente de ti Y cuatro, güey Viene el Swarm Ahí viene el Swarm Otra vez Por arriba y por abajo, güey Por arriba y por abajo Oye, estos vinoculares Sí son buenos Puedes ver dónde están Incluso a través de las paredes Y aunque estén lejos, güey Ahí por tu izquierda Vienen por tu izquierda Sí, sí, sí Un chingo por la izquierda, güey Sí, acá atrás conmigo Acá atrás conmigo Eh, joven Eh, güey ¿Puedo usar el elevador? No No, no, no puedo usar el elevador Ok Venga, venga, venga Allí a tu derecha Hay un buen Y a la izquierda también Y a la izquierda también, güey Hay una esferita No Hay alguien Está usando la esferita Mata la esferita, güey Mata la esferita Sí, uno de esos robotsitos, güey A ver, déjame Fijo, déjame Tienes Dos a la derecha Y el robotsito enfrente, güey Por la izquierda Oh, por ejemplo También, no mames Modifícale las tarjetas Y no mames Tu pipi, güey Cállese, puerca Izquierda Por la derecha Y la izquierda Tenemos Maldito robotsito Estuvo súper bien Voy súper bien Mientras más mates con Rey Más abres Es la combinación de tarjetas Con Rey Que hace que cada golpe Que recibas O golpees Te regenera vida Y tiempo No sé, güey No me acuerdo Los nombres Miren 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 Aquí negociando con el enemigo Ah, güey Ah, fin Güey, si te sabes la historia de ese actor De lo imbécil que es Se ve que esta es la primera vez Se ve que salen las nuevas de Star Wars, ¿no? Se ve que es la primera movie En la que ha salido Y se le subió el lego al imbécil Y públicamente declaró Que se le hacía una porquería Este No me acuerdo Algo así, güey Que se le hacía una porquería de Star Wars Y Que él nunca iba a volver a Representar nada de Star Wars, güey Y eso fue antes de que sacaran el Mandalorian Hubieras visto que rápido Disney le dijo Ah, güey Pues hacía Las nuevas de nuestros productos Pues muchas gracias por participar Y el güey Tuvo que hacer Ya te imaginarás El desfile de perdón Para que siguiera En las movies No mames Que imbécil Güey Yo nada más por el bill hecho Me vale que Que movie de Star Wars sea O sea La serie de Star Wars El bill hecho De salir en Star Wars Y poder tener Mi propio lightsaber De Star Wars, güey No de los juguetes de Mattel Sino de Star Wars, güey Yo ya con eso Soy feliz No mames Yo estaría de güey Sigue me sacando Cuantas veces quieres Sí, sí No me importa Si soy el extra Y me matas En mil escenas, güey Nada más tener Mi traje de Stormtrooper, güey Mi blaster y todo Uff No inventes Quedamos en primero En segundo Bueno, a ti no lo dudo Pero yo como sniper En segundo, ¿qué? ¿Cómo es eso posible? 24 de 50 Lo bueno Es que Ya casi abro Las últimas dos armas Que faltan de abrir En el modo cooperativo Algo Me caga A mí me llegan Un chingo de esos Desde que digo ¿De dónde demonios Me agregaste? Ajá No mames, güey Espero que lo haya valido No he visto nada de eso Ella como actriz Me cae increíble Tan carismática Se me hace de huevos El ñoño de Aarón Versión cómics Digo Güey, no importa Qué tan de huevos Me caigan La neta No le llega Wonder Woman Físicamente En actitud Dayana siempre actúa Como esta No llega A algo Ajá Ándale Porque no llega A ser egocéntrica Pero si se pone Sus moños ¿Me explico? Y físicamente Es perfecta Lo cual tiene sentido Por como crecen Las amazonas De hecho Hasta la actriz Original de Wonder Woman Esa mujer Si era un milagro De la humanidad Dices Güey Qué pedo Porque si era Así físicamente ¿Cómo? No sé Quién es Barbada No tengo ni idea Quién es Barbada No tengo ni idea Nada Güey No Lo Van todos Hacia C Güey Van todos Hacia C Y entonces Se le subió Los humos Max Hay un Max Steel Versión Mujer Voy a tener Que investigar Eso No Ni Esa era la palabra Arrogante Güey Gracias Güey Es que yo neta No 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 Chiquito Chiquito Tienes 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 Que ser Psicológicamente Para tener Ni siquiera un poco De fama Güey O sea Tener un poco De fama Sería No sé Güey Soy Thor De Avengers Güey Y lo explotas bien Y ya eres Super famoso Pero aún así Para que se te suma ¿Por qué se te sumerían Los sumos? O sea ¿Qué tan poco Tienes que pensar De ti? Para que te tengas Que sentir Acá Fui parida Por Dios O soy Dios Y trataras Los demás Como si fueras Menos Sí Güey Y aparte La neta ¿Te gusta no? Güey O sea Trabajas en lo que amas Suponiendo que lo ames Güey La actuación Gracias a que le caes bien A la gente Que está viendo Tu trabajo Güey El que yo he visto Varias personas Actuando Y hasta uno mismo Podría decir Güey No entiendo Cómo demonios Sigue saliendo en series En películas Y todo Si actúas de la verga Nomás No sabes actuar Y sin embargo Siguen saliendo Porque son en vida real Super tipazos Incribles personas Y pues ahora sí que actúan Es práctica ¿No? Lo vas agarrando A través de práctica O entonces dices Órale Dale chance A alguien nuevo Va Nunca sabes Pero de Güey Salí en un comercial Y ahora me siento Cocteau Mocblanco Dices ¿Qué pedo? Hacía No mami Porque saliste En un comercial Te sientes Cocteau Mocblanco Güey No Güey No Está bien Güey Pero no No destruyas Tu chance La buena vida Y felicidad Por ser arrogante Güey Perdón 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 Diosito Perdón Güey Cada segundo Que te griten Pero no te he gritado Dios Ah Cada segundo Que hables conmigo Vas con De cobrar Que ni estos Varos No Güey ¿Sabes qué? O sea Que oso Mil Yo te voy a cobrar Mil Varos Por cada segundo Que hable contigo Porque qué pena Ajena Que yo esté Hablando contigo Güey Güey Yo güey Pues ¿Dónde quieres Que empiece Papá Güey ¿Vortajas Los cines Güey? Uf Perdón Güey Perdón Güey Yo salí en Sabritas Güey Salí en Coca-Cola Güey Salí Con lo fiel Güey No No Fui el principal Güey Perdón Güey Sí Perdón Perdón Güey Ojalá Güey No Güey Ya te dije Que te cobro Mil Varos Por segundo Que hable contigo Qué oso Porque yo Si lo valgo Güey Te lo juro No entiendo Con la gente Puede ser así Güey De tal Soberbia Hasta me dijeron Así Eso sí Eso sí Me dijo En una casting Hace tiempo Ahí por primero Me dijo Uno de los cines Tenderos Güey Es que te falta Ser Soberbia Te falta Ser más Como Junior Güey Y así Como de Verga Güey ¿Cómo le hago Güey? Nunca he sido Así De hecho Creo que por eso No me quedé En ese rol Güey Porque Ya se Callback Y todo ese Pero Y en la final Me salió Neta Un Junior Es poco Güey Este güey Era un Prince Güey O sea Neta Orgullo De güey Yo fui Parido Por Dios Entonces me dijeron A mí Güey Estás en Standby Güey Sea lo que sea Esa madre Güey Y supongo Que ese güey Se quedó Porque neta Así Siempre me decían No güey Es que tienes que ser Más soberbia Trata de ser Más mamón Soberbia Y como Ah ¿Cómo hago eso? Ah Nunca he dicho eso En mi vida Güey ¿Cómo hago eso? Literal Dices Como ¿Qué es eso? ¿Qué? Ah ¿Me lo explica? ¿Cómo que te lo explico Mijo? Ah Sí ¿Qué? Güey Nunca así No güey No 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 Yo me cambié Cuatro días En profesión Y todo así Güey En mi desmadre Dije Yo lo güey Si no aprovecho Este La juventud Pues nunca traté Pura pendejada En la vida Ni sueño Mi abuelo Mi abuelo Siempre me decía Que los 20 Son para hacer Todas las pendejadas Que quieras Y ya los 30 Ya te quedas bien En algo Y le das a eso Y sigues tu vida Familia Bla 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 Shalala Típico Oh dios Y entonces Güey Pues no sé Toda ya sabes Vida corporativa De la verga Que te pagan Mierda Güey Y te explotan Las mil horas 12 horas De la verga Güey Y todo Y pues ya güey Yo no La vida se dio Y fue como Güey Pues que pedo Te vas a quedar Así Misma pinche Vida mediocre Común Que hacen todos Que güey Si eso te hace feliz Respeto No Síguelo No es mi estilo Y parte siempre He sido de los que Dices como Güey No Eso de ser godín O Andar trabajando Para alguien más Es para Gente que se esclaviza Y vive Este infeliz De esos Pero irónicamente Güey Era lo que hacía Ya se llamé Cero güey Ladero Ya sabes que lo haces Güey Llevo un punto Donde dije Enfección De una Chamba muy chida Güey Pero si era chamba De Güey Aquí voy a terminar De llegar hasta A cierto punto Y hasta ahí Güey O Mando toda la verga Y sigo Uno de mis sueños Locos ¿No? Y digo Todo pasó Así Fue una serie De eventos Que pasaron En la vida Donde cada cosa Me llevaba más 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 Hasta la actuación Y yo nunca había Hacido Bueno Habían hecho comerciales De pequeños Güey Pero tuvimos Tantas experiencias Malas Mi madre Y yo Que dijimos A la verga Esto Y Tengo afanes De la vida Años después De esa experiencia De De nene A Pinche Hubertón Chingón Güey Llegué Y por ayudar A un desconocido Literal Güey En la escuela Ayudé a un desconocido Y este desconocido Mijo Güey Pues no tienes Nada mejor que hacer Pues Jálate ¿No? Y resultó Ser un Como masterclass De actuación Traído desde No me acuerdo Si era de Inglaterra O el grabacho Güey Ya terminó Haciendo una verga Güey Haciendo un tipo Que ayuda a cargar cajas Me habían cancelado Clases por primera vez Y ya ves que En los tiempos Humildes Y difíciles Te obligan a Güey Darle toda la escuela Y busca tu beca La mamada y media Entonces me encerraba Literal La vida era O Chamba Y estudiar Güey O Estudiar Güey Y andar cuidando A mi papá enfermo En el hospital Madre sea Y afán de la vida Ayudo a este güey A cargar unas cajas Fuimos a este Como Teatro Güey Y resultó ser El maestro De un curso De actuación Ahí Que este güey Venía en el extranjero No me acuerdo De dónde Y me dijo Güey Pues no tienes Nada mejor que hacer Jálate Yo la neta No tenía ni puta idea De qué hacer Güey Era como Güey Pues siempre estoy Mi rutina De salía de clases Correle a cualquiera De las otras cosas Que tuviera que hacer ¿No? No con respiro Me metí Y me enamoré Güey Nunca me había sentido Tanto en casa Tan feliz Güey Por primera vez Por primera vez No el bicho raro Ya sabes Que te doy un clip De cerradito Güey Neta fui Feliz A más no poder Llegué La pensé Muy cabrón Güey La pensé Neta Muy cabrón Y dije ¿Sabes qué? Pues yo lo güey Si no lo hago ahorita Nunca lo hice Y aparte hablé con gente Porque me moví Neta me moví Fui investigando Gente que trabajaba En el ambiente Y tuve suerte Que tres Si me Si me atendieron Y me dijeron Güey Pues la neta Es muy fácil Bueno le empiezas ahorita O ya chingaste ¿No? Ya no tienes tiempo Ya no nada Es ahora o nunca Y entre los ahorros Güey Entre hablar con mi ex jefa Güey Y hablar con la familia Dijeron Pues güey Si realmente es eso Dale Te apoyamos En lo que podamos Y acá ando güey Cuatro días Antes del covid Cuatro días Antes del covid Me cambié De profesión Sin ninguna Basis literal Ni puta idea De nada Literal Por recomendación De una conocida Terminé una agencia Que resultó ser La peor agencia Más lacra Del mundo Pero pues Esa agencia Me dio a donde ir Y con eso Terminé Mis primeros Castings Mi primer casting Tuve las Como yo soy No puedo estar así Callado Quieto Soy Proactivo Entonces Terminé Conociendo Gente muy chida Que resultaron Ser súper Veteranas Del medio ambiente Y hasta Uno de los El que Mejor me llevé Güey Ese güey Salen todos los Comerciales De pepsi Perdón de pepsi Así es la portada Es un güey de chinos No me acuerdo su nombre En la letra Bueno no lo digo Por el live stream Por respeto Ya sabes Pero salen todos Los comerciales Güey De pepsi Güey Y él me dio Muy buenos tips Me jaló con su banda Igual el otro dude Que igual salen Como todos los comerciales En familia Me pasó sus tips Y todos me fueron pasando Así Tipos de güey Métete a emergencia Dile que te mando yo Bla 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 Güey Y así fueron los Cuatro días seguidos En el primero Terminé haciendo Metiéndome a castings De No sé Es que me metí a castings De todo güey Ni siquiera sabía Un chingo de marcas Ni qué es eso De competencias O sea No sé ni puta idea De nada güey Literal De nada güey Entonces Lo que hacía Llevaba los castings Y literal Como el mono me El mono imita ¿No? Y nada más Copiaba como le hacían Todo de su presentación Las vueltas Y todo el pedo Sí, sí, sí Güey Así todo, todo, todo Pero así Literal De que no tienes Ni puta idea De nada güey Y pues Ahora sí que Por nombre Por suerte Pasaba como A la mitad del grupo ¿No? O no sé Cómo te pasen El punto es Por suerte Siempre me terminaron Pasando como Después de un montón De gente Se aprovechaba Observando Literal Observaba Cómo le hacían Los demás Y practicaban Lo que ellos Grababan Y así La apliqué Güey Y Ese mismo día De mi primer casting Me hablaron Para algo llamado Callback Güey Así me fue Con Me hablaron Bueno es que Casi todos Me hablan El callback Digo O sea Ni siquiera Tengo Ni puta Todos me dicen Güey Eso es buenísimo Que de huevos Güey Y la gente Neta jura Que soy profesional Y que fue la mejor Escuela de vida De haber hecho Eso toda su vida Güey Yo como No güey Es mi día Cuatro Es mi día Dos Ya transformé Un grupito De los nuevos Para echarnos La mano Oye Me interese De este casting Y madre Es así ¿No? Y en el cuarto Día Me habían hablado Para una madre De vestuario De checar vestuario Una madre así En unas Como ¿Qué fue? Como tres Cuatro De los que fui Pero ya no se Ya no se siguió Nada Porque suspendieron Todo por el Correo Pero así No tengo ni No sé Te creo No tengo ni Puta idea O sea Cuál es el proceso Cuál es Nada güey Nada Literal Nada Mi Le dicen Booker Creo Creo que le dicen Booker O book O lo que sea Una mierda Güey Nunca me atendió Mis llamadas Y cuando entendían Las llamadas Ya eran como Tres días después Del casting O sea Nunca me explicó Ni madre Si la mona No La mona Que me metió Supuestamente En este mundo Güey Entonces Pito Güey Me hicieron Hasta Me sacaron El varo Porque se resulta Que las agencias No te cobran Para sacarte Las fotos Y hacerte El book No Pero te digo Era la única Agencia Que conocía Recomendada Por una Persona De confianza Güey Me sacaron El varo Del book Güey 100% extra Y tú tienes Tienes que hacer Las facturas Es una mierda Más no poder Entonces En mi día Cuatro Pues ya estaba Viendo con todas Las que me recomendaron Güey No te lo puedo decir Por aquí Algún día De mierda Güey Porque Es la Única Que tengo Ahorita Bueno Tengo otra Pero la señora Me dijo Que en buen plan No iba a andar Mandando ahorita Por el COVID Porque es de alto Riesgo Y ella va Siempre en persona Contigo O sea Realmente Ha sido Muy buena Experiencia Todo Hasta con ella Fuera de mi book Y este Pues ya Güey Estas suspendido Estos me siguen De repente Me mandan Y lo hago virtual Pero luego Lo terminan Sustendiendo Todo Igual por el COVID De que todo Empeoró Y no sé Que tanta mamada Realmente Ando de Nini Güey Ando encerrado Con la familia De Nini Güey Disfrutando El tiempo Con los Bros Y Si pega El canal Que chido Güey Si no Pues Pues no Güey Un poco Poco a poco Poniéndome En forma Con el ejercicio Básico En la casa Y aprendiendo Dice que Hay lagartis Todo Ah Esto de huevos Güey No Aquí Tu humilde hogar Es un huevito No Luis Luis Mira tigo Yo basándome Tú Tigo Yo basándome En tu Instagram Güey Tienes todo Para este Mundo Güey En los Nervios Güey Ok Y aquí Sí 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 Güey Son esas Madres Porque ya ves que La ambiente es de huevos Y todos Y todos Echan el paro Y todo Son esas madres Lo que le da La mala reputación Del lugar Güey Porque aparte Si te sacan Un barote Y lo chingón Y todo Lo wow Güey Y haces el background Así Investigas En google Y todo Y todo Y sí Güey Muy buena historia No encuentras nada Mala de ellos Güey Yo encontré Nada más puras Cosas buenas Chingonas Güey Entonces por eso Dije Órale Va Güey Attack Attack The Objective Mm-hmm ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! Estos güeyes me hacen mandarlo todo por Whatsapp, ¡qué interesante! ¡Ah, debes de correo! ¡Ah, ya te capté, va! Ajá Ajá O sea, de la bandita que conocí que se metieron ahí porque igual ya sabes, te refieres siempre a un conocido y ellos las fue de suerte Eh, ellos con tal de que vayas a hacer, o sea, te vayas a tomar fotos para ver si quedas o no Te pagan, güey Sí, güey ¡No! Sí, güey, tío Neto, sí, güey, cuando pase lo de COVID te echa un grito, digo, güey, pues yo te estoy tirando todas estas Chécala, güey Chécala, güey Tengo que volver a pedir los nombres, güey, la neta No, no lo tengo Sí, tío Sí, tío, como fueron, tío Estaba cuatro días y luego pasó todo este desvergue, güey Entonces, nada, de repente nos chateamos, güey Y parte ahí Güey, paga de huevos, o sea, neta, de huevos Y le decimos que es nuestra generación, güey, porque somos los nuevos del año, ¿no? Hicimos nuestro grupito, güey Ahí me acuerdo hace un rato y te agrego, güey Pero, o sea, neta, de que... Ajá Neta, de que... Dos de ellas y uno de ellos Sí se fueron por el lado de Moneraje Porque todos los demás quieren comerciales Yo, la verdad, los comerciales no veo futuro Neta, no le veo futuro Ajá, ajá, pero, o sea, de que neta puedas vivir todo el resto de tu vida en... Eso no, no creo, güey No, 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 comerciales, no Modelaje, si te va bien, güey Estás deshecho, güey Digo, yo todo lo bueno Ajá, si tú tienes actuación Eh... Ahorita el nicho de todo es, como te dije, ¿no? Canadá, güey Si quieres modelaje en eso, México, de hecho, está muy fuerte, güey Ahí sí Ahí sí Uh-huh Sí, no Ya ves que en México te la crean todo, güey Pero sí, güey Pero sí, güey Sí, güey, entonces ahí, sí, sí, sí Cuando tengo otra vez la información para México, güey, te la mando Porque sí, ellas, eh Ellas, eh, llevaban... Dos o tres meses antes que yo De cuando empecé Y te estoy hablando de... Te lleva... Eso sí, te digo, tienes que moverle un chingo, güey Te gusta, entonces, no le tienes que meter un chingo al inglés Y sacar tu pasaporte y visa, güey Porque la mayoría de las chingonerías te exigen el pasaporte y visa americano Que sepas, aunque sea comunicarte en inglés, güey Me pasó un chingo, te digo, en cuatro días yo guía más de 20 castings, güey Y así me pasó en fácil 13 de ellos, güey De que hasta me decían imprimir pasaportes y copias y... Todo el pedo, güey Y te decían, güey, ¿tienes pasaporte y visa? No, bye, güey Güey, ¿sabes inglés? No, bye Ajá, pero estos son para las chingonas buenas de que te pagan un chingo al baro Te estoy hablando... Más de... De 100 mil, bueno, en México hace muchísimo más, ¿no? Porque estas te pagan en dólares, güey O sea, yo sí entiendo por qué toda la gente se va a lo pendejo por comerciales y modelaje O sea, el baro que te dan, dices, no mames El ambiente es de huevos y si la haces, estás más que hecho, güey La neta Yo... No, men, fue un gustazo jugar contigo Sí, güey, yo voy a andar aquí Y... pues ya ves que ahora soy youtubero hasta que podamos salir del COVID, güey Y literal Nadie de la familia podemos salir o nos morimos, literal, güey Entonces... Chido, güey Entonces, mientras el día te digo, he hecho el francés en la página esta que te digo que es gratis Y te enseñan muy chido O... Ando aquí de YouTube En Duolingo, se llama Güey, pero esta de huevos, la neta Güey, pero esta de huevos, la neta Güey, pero esta de huevos, la neta Si, güey, aparte... Pues te hacen preguntas muy simples, ¿no? De si sabes algo, empiezas de cero Si, este... ¿para qué lo quieres? Para fines educativos, para fines de conversación general con todos Ya sabes, te van sacando así Y así es como te establecen todo Puedes ponerte recordatorios de cuándo jugar Digo, de que, güey, no has hecho tu francés O... Y aparte te dicen, ¿cuánto tiempo le quieres dar diario? Si, no, el máximo... O sea, el máximo que te ponen de... Como meta que cumplas diario es 20 minutos Ya, si tú te quieres seguir, tú te sigues Entonces yo diario me estoy echando... O sea, compro los 20 minutos Pero realmente me estoy echando 2-3 horas, güey Ya depende de cada quien Ya hay días que si no lo hice hoy Lo... Compensó con el día siguiente Y se queda todo guardar a ti Chido Y ya si eres... Si, ahí está, güey Yo te recomiendo hacerlo, la neta Y ya si eres más competitivo Pues tienen como rankings y premios y apuestas, pues sí Y con eso, güey Pues así pasa, men, así pasa Vale, men, un gustazo Un gustazo, men Suerte, bye bye Vale, dude Bye Ok, so guys, I hope you enjoyed today's episode about how to unlock all co-op weapons As you can see, it's really freaking easy You just need to play co-op mission You grab every class there is And you just need to kill with your standard weapon No abilities, no skills, just your standard weapon 50 people You don't have to do it all in one match You don't have to do it all in one match It saves your... you know The kills you've been made in by match So it's that simple And that's how you unlock All the... Secret weapons, if you want to see it that way Wow, the damage is massively different Whoa And... To unlock the mods, it's really quite simple You just need to kill with using that weapon A lot First upgrade is 150 Second upgrade is 200 And the last upgrade is 400 So it's really simple You can do it in any game Play mode in multiplayer You don't have to worry about restrictions But yeah, you just do it, guys It's quite simple, as you can see Enjoy! And I'm going to end that video today Yeah, I'm going to end this video Talking about the French I'm going to study French, actually So, this is dark I hope you enjoy Today's video, guys Everyone Chee, guys Cuídense